Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Aprovechando que ya ha acabado el mes de marzo, vamos a ver todos los valores de Libes35 en velas mensuales. Ya sabéis que a nosotros nos gusta a la hora de invertir en el largo plazo ver los gráficos también en velas mensuales. Como siempre os animamos a que os suscribáis, a que activéis la campanita y que no dejéis vuestros comentarios. Si os gusta este vídeo en particular, nos podéis regalar un like. Aquí tenemos a Libes35, lo que es el índice, que podríamos ver su zona de máximos históricos prácticamente de la zona de 16.000. Y una zona muy importante de soporte que va de la zona de los 7.600 a la zona de 7.850 puntos. Y otra zona también bastante importante de la zona de los 6.000 puntos. También lo que podríamos comentar es que esta directriz bajista que viene desde el año 2008, pasando por aquí por el 2015, como podéis ver, no conseguía rebasarla. Ahora, en estos dos últimos meses, ha conseguido rebasarla de forma clara. Además, este último mes de marzo nos ha dejado aquí una vela con mucha mecha inferior, una vela a martillo. Cosa que es positiva y que podría seguir apostando por que el Libes35 siga con su senda alcista. Así que es cierto que si hubiera tenido la cabeza en vez de negra blanca, hubiera sido mejor que mejor. De momento, se mantiene por encima de la media móvil 200 mensual, cosa que también es bastante positiva. Ahora vamos a pasar a ver el Libes35 con dividendos para que se aprecie cómo estamos en zona de máximos históricos. Y la vela, mejor dicho, no lo dejaba este mes de marzo, es bastante parecida al Libes35 normal. Bueno, visto esto, vamos a ver las acciones del Libes35. Empezamos con ACCIONA. Os recordamos que estamos en velas mensuales, cada vela que veis en pantalla corresponde a un mes. Tenemos zona de máximos históricos, en la zona de 210 euros. Y luego, primera zona importante de soporte, la zona de 145 euros. Ahora hay que ir viendo hacia dónde se intenta dirigir esta acción. Voy a intentar dirigirse a la zona de 210 en caso de rebasarla, sería bastante positivo. O por el contrario, ir a buscar esta zona de 145 con 60. En caso de perforar a la baja, sea negativo para ACCIONA. Ahora pasamos a ver Iberdrola. En este caso vamos a ver en el ProReral Time. Procuramos que estamos en velas mensuales. Y aquí para comentaros cómo este mes ha conseguido superar su zona de máximos históricos. Y ha cerrado por encima, como comentamos, de máximos históricos. Además, ha conseguido superar esta zona tan importante de resistencia como era la zona de los 11 euros. Ya han muchos meses testeando esta zona de 11 euros. Y finalmente ha conseguido superarlo a la alta, cosa que es bastante positiva. Y donde nosotros pensamos que podríamos seguir viendo subidas en este valor. Ahora pasamos a ver a Therinox. Aquí claramente tenemos una zona muy debilitada de soporte a la zona de los 5 euros. Y una zona de resistencia a la zona de los 12. De momento se mantiene por encima de la media móvil 200. Y como podéis ver, últimamente se encuentra prácticamente todo este año en un momento lateral. Aunque, lógicamente, como podéis ver, los máximos serían en la zona de los 11,50. A los mínimos en la zona de 8. O sea que es un amplio rango. Pasamos a ver ACS. Aquí en este caso nosotros le marcamos objetivo alcista por este rango lateral a la zona de 31,13. Que para cumplirlo debería superar la zona de máximos históricos. Y como podéis ver, parece ir dirigirse rápidamente a esta zona, como comentamos, de 31,13. Su zona de soporte sería la zona de media móvil 200 y luego irá a la zona prácticamente de 18. Pasamos a ver a Enam. En este caso, Aena está luchando con esta zona de resistencia prácticamente de la zona de 150 euros. Sería interesante que en alguno de los siguientes meses, en los próximos meses, acabase superando a cierre mensual esta zona, como comentamos, de 150 euros. Luego tendría un soporte que contendría ya bastante lejano en la zona de 102 euros. En caso de superar esta zona de 150, lo más seguro o lo que más probabilidad tendría es que intentase ir a visitar la zona de máximos históricos en la zona prácticamente de 180 euros. Pasamos a ver Amadeus. Nación también bastante alcista en el largo plazo, aunque acaba llegando a esta zona de máximos en 80,52. Y de aquí tenía una fuerte caída a esta zona de 35. Ahora pasa a ser soporte. Aquí también amancábamos, un movimiento que estaba de forma lateral. Acabó perdiéndolo a la baja, aunque finalmente ha vuelto a recuperarse y a entrar dentro de este lateral. Aquí, como comentábamos, nos amagaba con perder el soporte, pero finalmente se volvió a meter dentro de este lateral que tenemos aquí marcado. Entonces, ya zona de 65, en caso de superar la seria positiva, podríamos ir a intentar buscar zona normalmente de máximos históricos. Esta zona de soporte, que ya ha estado una vez, como puede perforadar a la baja, en caso de perderla, sería negativo. Y podría ir a buscar zona de 45, que sea su siguiente zona de soporte. Luego ya la zona de 40 y la zona de 35. Pasamos a ver ArcelorMittal. Acción que está aquí, lleva muchos meses intentando superar esta zona de los 30,25. Podéis ver la cantidad de veces que ha intentado superar esta zona de resistencia y que no es capaz de superar. Así que la vela mensual que cierre por encima de esta zona de 30,25 sería bastante interesante en el caso de ArcelorMittal. Podéis ver cómo esta franja que tengo marcada en verde viene siendo una fuerte zona de resistencia para ArcelorMittal. ArcelorMittal, que ha superado esta zona de 30,25, siguiente zona de resistencia, zona de los 33,60. Que en caso de superarla, podríamos marcarle un nuevo objetivo alcista por impulsos de F1H. De hecho, tenemos un objetivo alcista a esta zona de los 54,74, tras romperla hasta esta zona de 30,25. Aunque, como podéis ver, la rompía con la mecha y no a cierre mensual. Pasamos a ver BBVA. Y podemos ver que ha conseguido superar esta zona de resistencia. Aunque este mes, como podéis ver, también nos acaba con perder la anulente a la baja. Ha cerrado encima de esta zona de resistencia, cosa que es positiva. Tendríamos zona de máximos históricos en esta zona de los 8,75. Luego tendríamos una zona muy importante de soporte a la zona de 2. Y una zona intermedia también de soporte a la zona de 4 euros. El Banco Sabadell, un banco que lo venía haciendo realmente mal en el largo plazo. Aquí tenemos su zona de máximos históricos en los 4,08. Esta zona que nos marcaba aquí de mínimos en 0,24. Es decir, que desde la zona de 4 ha venido cayendo desde el 2007 hasta esta zona en 2020 de los 0,24. Así que es cierto que de aquí ha tenido un fuertísimo rebote al alfa, incluso llegando a la zona de 1,30, superando esta zona de resistencia. Y ahora se encuentra, digamos, luchando por superar de forma clara la zona de la media móvil 200. Si lo consigue, podría ser bueno para el Banco Sabadell. Pasamos a ver Santander. Acción también muy desmitada a la parte de abajo. Prácticamente la zona de 1,33. Zona importantísima de soporte. Luego tiene otros soportes intermedios. La zona de 2,27 y 3,30. Y luego zona de fuerte resistencia. Tenemos aquí marcado en amarillo. Querida de esta franja. La zona prácticamente de 5 a la zona de 5,38. Aquí también, luchando con superar la zona de media móvil 200. Se ha cerrado el mes justamente en esta zona de media móvil 200. Y veremos si en próximos meses consigue permanecer por encima de dicha media móvil. En caso de conseguirlo, tendría la resistencia de la zona de 4. Y en caso de superar la zona de 4, podría ir a dirigirse a esta zona de 5 euros. Pasamos a ver Bank Inter. En este caso, una acción que estaba en su vida libre. Tenía muy buena pinta. Pero sí que es cierto que la vela que nos deja este mes de marzo es una vela con bastante cuerpo negro. Y es una vela algo negativa. Ya que envuelve a muchas velas anteriores. Veremos si esto no le lleva a venir a testear la zona de los 4 euros. Por zona de soporte hasta incluso la zona de 3,66 que es zona de la media móvil 200. Por el contrario, sería bastante positivo conseguir superar su zona de máximos históricos en los 6,75. Pasamos a ver CaixaBank. En este caso también bastante delimitado. La zona de soporte, la zona presente de 1,40. Y la zona de resistencia presente a la zona de 3,75. Conseguía superar esta zona de resistencia. Entraba en máximos históricos. Pero también la vela que nos dejaba este mes de marzo se quedaba justo, justo, justo en esta zona que teníamos otro marcado de resistencia. Así que también habrá que ver qué acaba sucediendo con CaixaBank. Logicamente superar la zona de 4,20 sería positivo ya que superaría los máximos históricos. Y luego tendría la zona de soporte de la zona de 3,20. Luego 2,80, 2,60 y muchos otros soportes por el camino. Bueno, pasamos a ver Celnex. Acción que había subido muy fuerte desde 2019. Y encontró la zona de máximos en 61,85. Desde aquí CaixaBank también con fuerza. Y venía a pararse el precio justamente a esta zona de soporte de los 27,97. Desde aquí parece intentar recuperarse algo. Y veremos si acaba siendo capaz de volver a la senda alcista. Aquí podríamos trazarle una directriz bajista. Y de momento se encuentra justamente en la zona de esta directriz bajista. Pasamos a ver Logista. Acción que estaba en máximos históricos. Podéis ver claramente que no tiene mucho histórico. Y viene desde el año 2014. Pero la acción tras superar esta zona de los 17,96. Zona de resistencia que la pasa a ser soporte. Venía a buscar esta zona, como podéis ver, antigua zona de máximos históricos. Que ahora pasaremos a marcársela en los 25,58. De aquí ha retrocedido algo. Y como comentamos, soporte tendría en la zona de 18. Un soporte claro. Y que sería, lógicamente, negativo que la acabase perdiendo. Y por el contrario, resistencia también clara. Y que sería positivo que consiguiese superarse en la zona de 25,58. Pasamos a ver comparación a Acción a Energía. También esta acción tiene muy poco historial. Viene desde el año 2021. Aquí marca el mismo soporte a la zona de 26. Máximos históricos 54,28. Y desde aquí ha venido goteando a la baja. Pasamos a ver Enagás. Acción que lo viene haciendo también bastante bien. Acción muy alcista. Donde le marcaíamos zona de resistencia en esta zona de los 20 euros. De aquí, tras llegar a esta zona, no conseguí superar la zona de máximos históricos. Caía con fuerza hasta la zona de la media móvil 200. Donde encontraba apoyo. Y como podéis ver, nos hacía una vela clara martillo. Con bastante mecha inferior. Y de aquí volvía a la senda alcista. De momento, nosotros pensamos que lo más probable es que acabe nuevamente visitando esta zona de 20 euros. Pasamos a ver Endesa. Acción también muy alcista. Como podéis ver. Donde tenemos marcado máximos en 21,52. Y de aquí ha venido también goteando a la baja hasta esta zona de 14. También muy cerrada en la zona de la media móvil 200. Y desde aquí nuevamente ha vuelto a rebotar al alza. Ahora mismo se encuentra una zona de resistencia. Como es esta zona clara de los 20 euros. O superarla. La habría aportablemente a ir a visitar la zona de máximos históricos. Pasamos a ver Ferrovial. También zona, como podéis ver, prácticamente de máximos históricos. Porque veis como cerraba el mes de marzo. Justamente esta zona que teníamos marcado en amarillo. Aunque sí que es cierto. La zona de máximos históricos estaba en 28,36. Como podéis ver. Es en esta mecha de aquí. Pero el cierre mensual, como podéis ver, está por debajo del cierre mensual de este mes. Cosa que, como comentamos, es positiva. Y pensamos que podría venir a atacar Ferrovial. Su zona de máximos históricos en 28,36. Soporte claro en zona de 22. Pasamos a ver Fluidora. Nación que tuvo una gran subida a partir de 2020. Pasó de valer 7 euros a ir a cotizar a zona de 36. Y tan fuerte subió, al igual que tan fuerte ha caído. De momento aguantaba soporte en esta zona de 11,65. Y de aquí ha intentado rebotar algo. Y veremos en qué queda este rebote. Pasamos a ver Grifols. Acción que lo ha venido haciendo bastante mal. Lo que es en los últimos años, desde 2020 prácticamente. Aquí había sido con mucha fuerza. Nos dejaba un hombro cabeza a hombro. Objetivo bajista. Zona de 8. Que tras perforado a la baja acababa viniendo a cumplir este objetivo bajista. Aquí justamente la zona de 8 rebotaba con mucha fuerza. Pero prenava la subida justamente en esta zona de resistencia de los 15 euros. Además con una vela bastante fea. Una vela, podéis ver, martillo invertido. Con mucha mecha superior. Y así que este mes de marzo también ha caído con bastante fuerza. Se ha quedado muy cerca nuevamente de esta zona de soporte de los 8. Veremos qué acaba sucediendo en este próximo mes. Porque en caso de testear la zona de 8. Y no perderla a la baja. Sería solamente la zona de 7,78. Si tú haces 7,78 de aquí, empezase a rebotar. Puede ser una opción. Ya que en caso de superar con el tiempo la zona de 15. Podríamos tener alguna figura de vuelta. Pasamos a ver Indran. En esta acción tenemos la zona de máximos estéticos en 14,83. Y se viene moviendo, como podéis ver, dentro de este canal bajista. Ahora mismo se encuentra prácticamente la parte alta del canal bajista. Que sería esta zona de 13. Superarlo, le abrir las puertas y ir a buscar la zona de máximos históricos. Prácticamente la zona de 15 euros. Pasamos a ver Inditex. Que como podéis ver, acción que se encuentra justamente en zonas de resistencia y de máximos históricos. Exactamente. Para superar la zona de máximos históricos sería superar la zona de 31,61. Quería una zona muy fuerte de soporte. Como sea, la zona de los 20 euros. Y también la zona de los 18. Podéis ver como de esta zona de 31. Vino caiendo hasta la zona de 18. Luego subió nuevamente a la zona de 31. Para volver a caer a la zona de 18. Y nuevamente, como podéis ver, otra vez está en zona de 30. Veremos que acaba sucediendo. Superar máximos históricos sería positivo para Inditex. Pasamos a ver Colonial. En este caso, acción que voy a ver muy bajista. Pero sí que es cierto que en el corto plazo, en el medio plazo, desde la zona de 2. Ha venido rebotando con fuerza hasta la zona de 12. De aquí, traía hasta la zona de 12. Volvía a caer con fuerza hasta la zona de los 4,50. Y viene buscando apoyo en este mes de marzo justamente hasta la zona de los 5,50. Donde ya, en otras ocasiones, le servía de soporte. Pasamos a ver IAG. Estación que, como siempre decimos, sufrió mucho con el tema de la pandemia. Marcaba máximos históricos la zona de 5,30. Y de aquí caía a plomo hasta la zona prácticamente del euro por acción. De aquí rebotaba hasta la zona de 2,50. Y nuevamente a la zona del euro por acción. Así que aquí lo tenemos más o menos claro. Pero, volver a la zona de 1 y testear este soporte y no perderlo sería positivo. Perderlo sería bastante negativo. Y si de aquí superase esta zona de resistencia, se podría marcar prácticamente un doble suelo. Y marcarle un objetivo alcista bastante ambicioso. Pasamos a ver Lavatorio Robi. Otra acción que también venía muy fuerte, muy alcista. Hacia esta zona de máximos de 73,32. Desde aquí caía bastante fuerte hasta la zona de 35 euros. De momento se está sujetando esta zona de 35. Tendría primeras resistencias en zona de 43,50. Que sería interesante que superase. Y en caso de superarla a las siguientes zonas de resistencia, nosotros se lo marcaríamos justamente aquí, en esta vela con tanta mecha superior, en 48,40. Pasamos a ver Mafre. Acción que también viene muy alcista. Aunque aquí, como podéis ver, lleva muchos años moviéndose en un claro lateral. Aquí tenemos dos toques a esta zona, por ejemplo, del euro por acción. Así que en caso de superar sus máximos históricos de 2,25, se podría proyectar objetivo alcista. De momento positivo que está por encima de la media movilidad, 200. Como decimos, pensamos que podría intentar por lo menos ir a visitar la zona de máximos históricos. Y luego ya ahí habría que ver qué acaba sucediendo. Pasamos a ver Melia Hotels. Acción que tenemos marcada una clara zona de soporte a la zona de 2,44. También otra zona de los 4,10, donde he encontrado apoyo recientemente. Y tendría zona de resistencia en los 8,25. Me voy a mover por 200 por la zona de 7,65. Pasamos a ver Merlin Properties. Acción que le marcaba un mínimo en 4,66 y los máximos en 11,08. Ha sido un poquito más en el corto plazo. Podemos ver una clara zona de soporte a la zona de 7,50, que venía a testear nuevamente este mes de marzo. Y zona de resistencia importante de zona de 10, aunque tiene una intermedia en zona de 9,50. Pasamos a ver Nayuturji. Acción también muy alcista en el largo plazo. Conseguirá superar estos máximos históricos aquí. Y marcarnos máximos en 22. Luego de aquí caía. Y en la siguiente intento no ha superado estos otros máximos históricos. Este año final de 2021. Ya se está moviendo, como podéis ver, en subida libre. Tendría aquí una resistencia. Podríamos marcar claramente. Podéis ver cómo, aunque ya testea muchas veces, no ha conseguido cerrar nunca una vela mensual por encima de esta zona de 28. Se ha quedado muy cerquita en este mes de marzo. Y si podéis ver, aquí vamos a marcarle la parte más alta de la vela de este pasado mes. Y podéis ver cómo es la vela que a cierre mensual está más alta que todas las anteriores. Es decir, que tiene el cierre mensual más alto de toda su historia. Aunque tendría, como comentábamos, zona de resistencia aquí en la zona de 28 y en la zona de 29. Pero tiene muy buena pinta para seguir subiendo. Aquí hay soporte muy claro en zona de 22. Reta eléctrica. Estación también muy alcista. Como podéis ver. Marcará máximo prácticamente la zona de 20. Un poquito por abajo. Vamos a bajar de la línea. Seguramente habrá pagado dividido en 2. Esto sería la zona ahora mismo de 19,59. Desde aquí caía hasta la zona de soporte de los 14,52. Y volvía a rebotar. De momento, como comentamos, se encuentra esta acción. Moviéndose entre esta zona de soporte de 14,52 y esta zona de máximos históricos que veremos si vuelve a visitar de los 15,59. Pasamos a ver Repsol. Acción también, como podéis ver. Alcista en el largo plazo está también zona de máximos históricos. Aunque se pasó muchos años dentro de este rango lateral. La zona de 4,86 por abajo y la zona de 12 por arriba. Acababa superando en 2022 esta zona de resistencia. Y dejándonos nuevos máximos históricos en esta zona de 15,50. Así que un cierre mensual por encima de 15,50 sería bastante positivo para Repsol. Pasamos a ver Sazir. Nosotros aquí en Sazir en velas mensuales le tenemos marcado, aunque como podéis ver es muy bajista en el largo plazo. Le tenemos marcado un triángulo que acabó rompiendo a la alza con un objetivo alcista a zona de 5,18. Ha conseguido superar la media móvil 200 mensual, cosa que también es positiva. Y lógicamente habrá que darle bastante tiempo para que acabe alcanzando este objetivo alcista. Aquí también podríamos marcarle que está justamente en esta zona de resistencia. Está prácticamente superándolo, aunque por los perros. Más bien está luchando con ella en la zona de 3 euros. En caso de superarla, siguiente zona de resistencia horizontal se llama que haremos en 3,87. Pasamos a ver Solaria. Que lleva últimamente bastante caída. Aquí como comentábamos, nos marcaba máximos históricos en la zona de 31,06. Luego aquí también tenía, como podéis ver, le marcamos estos anteriores máximos históricos que nos dejaban 2007 en la zona 24,17. Y aunque podéis ver que nos marcaba estos máximos históricos, como siempre decimos, el cierre de la vela, como podéis ver, se mantenía por debajo de esta zona tan clara de resistencia. O sea, como serían los antiguos máximos históricos. De momento no ha podido cerrar ninguna vela mensual por encima de esta resistencia de los 24,17. De aquí, como podéis ver, caía esta zona de 11,96. Volvía a testear esta zona de resistencia sin poder con ella y nuevamente el valor caía. Aunque, como podéis ver, de momento sigue aguantando la zona de media móvil 200 y no ha cerrado ninguna vela por debajo de dicha media móvil 200. Si acaso, por los pelos en este mes de marzo. Pasamos a ver Telefónica. Hacía que lo venía haciendo bien en el corto plazo, aunque en el largo plazo, como podéis ver, lo tenía bastante peor. Zona de máximos históricos en zona de 8,50. No ha podido superar esta zona de resistencia. Zona también muy fuerte de soporte, en este caso, esta zona de los 2 euros. De los 2 euros a los 2,25. Justamente donde, desde aquí, rebotaba con fuerza esta acción. Y detenía la subida justamente en esta zona de 4,75. Que podéis ver que es una clara zona de resistencia. Se ve bastante clara. Y de momento no puede con ella. Así que sería positivo, como siempre decimos, conseguir superar esta zona de los 4,75. Con 75, sobre todo, con una vela de cierre mensual. Bueno, de aquí caía hasta esta zona de 3,09. Y nuevamente está intentando subir la acción. Ahora mismo se encuentra en la zona de 4, se encuentra en tierra de nadie. Como comentamos, resistencia en 4,75. Y soporte en zona de 3. Último veremos Unicaja. Acción con muy poco histórico. Zona de máximo, prácticamente 1,50. Mínimo en 0,40. Y aquí tenemos marcada esta zona de resistencia. Que es por donde se está encontrando, de momento, este valor. La zona de resistencia que ahora va a ser soporte. Que conseguía superarlo. Pero las caídas que ha tenido este mes de marzo. La han llevado justamente a esta zona de soporte. Veremos que acaba sucediendo en los próximos meses. La vela que nos ha dejado, como podéis ver, no nos acaba de gustar. Prácticamente es una vela que envuelve estas dos, incluso estas tres velas anteriores. Así que veremos si esto no le trae caídas a Unicaja. Todo dependerá también de cómo se comporta en general la banca española y europea. Bueno, hasta aquí el vídeo de velas mensuales de B35. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, dejádnoslas en comentarios. Y como siempre, dejamos el discreed. Y a todos los que hay hasta el final del vídeo, muchísimas gracias por vuestra atención. Y hasta un próximo vídeo.